¿Cómo conseguisteis el papel? Bueno, me llamo Santi. Yo he trabajado en sus otras dos películas y yo creo que un poco me tenía en la cabeza todo el tiempo y supongo que tuve que negociar con productores y distribuidores que también intervenían en el casting, pero bueno, al final aquí estoy. Yo igual. Me llamo por medio de mi representante, y fue después de haber visto Grupo 7, porque decía que para este personaje le gustaba mucho el punto entrañable que yo le ponía al personaje, el punto cariñoso y... A esas maldades que acometes en Grupo 7 en esta película. Claro, claro, el contraste. ¿Cómo os preparasteis el personaje? Pues bueno, hubo mucho trabajo de ensayo porque Santi planteó el guión como punto de partida, como referencia, pero luego ensayamos, improvisamos, ocurrieron accidentes que fuimos fijando y entonces ahí fue donde realmente se planteó todo y creció. Sí, el ensayo es primordial. Yo vengo del mundo del teatro, llevo ya 35 años haciendo teatro, y ensayar para mí es primordial para el crecimiento de la secuencia y de los personajes sobre todo, para ir afianzando, para tener opción a plantear nuevas cosas y la improvisación que te enriquece mucho. ¿Os parecéis a vuestros personajes? Siempre que uno hace una película, pues los conflictos que le ocurren al personaje los filtra desde la experiencia de uno, entonces es inevitable que uno ponga cosas del personaje, aparte mi voz, mi cuerpo, mi gesto, o sea... Yo poco a poco. Este hombre adicto al sexo, adicto a la droga, adicto a... a muchas historias que yo todavía no. ¿Os imagináis vivir una situación como la que se plantea en la película? ¿Cómo saldréis de ella? No sé, la verdad es que todo lo que le ocurre aquí al mudo no se me ha acercado ni de lejos a lo que me ha pasado en la vida. Pero bueno, no sé, supongo que con mucha cobardía. No soy maliente. Bueno, a mí la manera es que Adelardo me gusta mucho porque, entre otras cosas, está enganchado a la vida. Es lo que quiere disfrutar y, sobre todo, en plan carpe diem, disfrutando el momento. Y en ese punto se me es joyón. Es que hay circunstancias en la vida que o te puede agobiar o sencillamente dejarte llevar y disfrutarla. ¡Gracias! ¡Gracias!